¿Cómo fue protagonizar esta historia? Y también creo que algo muy lindo de este tipo de películas es que cuando cambian personalidades como que tienes que copiar ademanes o algo así. Eso lo veo como audiencia, pero dime tú como la experta. Sí, no, pues tú lo has dicho exactamente. Creo que lo padre y el gran reto de esta película fue exactamente eso, que no fue hacer un personaje, sino dos. Y junto con Sofía e Itzi hicimos este trabajo en equipo de realmente construir dos personajes, tanto la voz, los gestos, los ademanes, cómo caminaba, la postura. Y en base a lo que construimos, después copiarlo. Entonces nos echamos varios ejercicios donde nos teníamos que echar el guión completo de principio a fin. Yo imitando a Sofía y Sofía imitándome a mí para que entonces tú te compraras el cambio, ¿no? Entonces sí fue un gran reto, pero fue increíble porque me tocó vivir los dos personajes. Casi siempre en un proyecto nada más te toca a una persona y creo que los dos los vivimos. Y aparte los dos tienen este cambio tan radical. Totalmente. Creo que también tienen una muy buena química. Entonces eso también es algo muy, muy cool que se agradece en estas películas. Y bueno, Ale, tu personaje, lo que me gusta es que también vive primero como el, digamos, el látigo del primer personaje de Mariel. Luego en el cambio de personalidad como que tu personaje también se vuelve más libre. Entonces también para ti, ¿cómo fue interpretar a un personaje que también es como un alivio ver cómo también evoluciona sus escenarios? Lo que le rodea. Ay, me encantó. La verdad lo disfruté muchísimo. Y disfruté todo. El elenco, las grabaciones, bueno, todo, todo, absolutamente todo. Pero lo que más me gustó fue poder hacer un personaje que parece muy opuesto a mí, pero como que explora ciertas partes de mi personalidad que mucha gente no conoce, ¿no? No parezco tímida, pero de repente sí tengo este rollo como me pongo nerviosa y no sé qué hacer. Entonces como que Lorena también me dio chance de sacar a pasear esta otra Alejandra que no sale mucho porque pues socialmente uno tiene esta máscara con la que vas por la vida. Y ver este proceso también, lo que decíamos ayer un poco que tú cambias también según tu entorno, que no necesariamente tienes que cambiar de cuerpo, que luego no tienes que hacer grandes cambios para que tu vida se vaya modificando. Y que al final, aunque ella sí era feliz y estaba donde quería estar y disfrutaba muchísimo estar con Paula y ser parte de la vida de un influencer, pues no era del todo feliz. Y tal vez ella no toma la acción, pero su vida se empieza a volver mucho más, mucho más linda y ella se vuelve más libre justo cuando Paula, que ella no sabe que es Paulina, Paula tiene este cambio, ¿no? Entonces sí, también como esta reflexión de todas nuestras acciones cambian a los demás, no es algo gratuito. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos y la gente con la que convivimos nos cambia. Entonces esa reflexión me dejó Lorena, bebé. Totalmente, me encantó también por eso. Y justamente ahora que también mencionas algo de Máscaras, José María, también tu personaje se caracteriza por que descubren, o sea, a lo largo de la historia vamos viendo que evidentemente la relación justamente con Paula puede ser como bastante extraña, no quiero soltar spoilers, pues lo digo por la audiencia. Exacto. Ya no te daría muy fácil decirlo, pero no le haría eso al público glamour. No, por favor. Mejor véanla, que es muy diferente, pero ¿me puedes decir qué es lo que más te gustó de tu personaje? Partiendo un poco de esto como de las Máscaras, de la relación que tienen, porque creo que justamente cuando podríamos pensar que Paula es un personaje que lo tiene todo, la historia nos demuestra que pues a veces ese todo son apariencias. Totalmente, básicamente ese es el ADN de la película, ¿no? Creo que todos los personajes tienen su arco dramático y su final o su verdad o su moraleja un poco, ¿no? De luchar por lo que tú eres y por lo que te hace feliz de verdad. Y bueno, el personaje está muy divertido. Este, en un principio era como, yo lo leí y era un poco como el villano de la película. Y bueno, platicando con Itzy, creo que no, pues creo que no había villanos en esta película. Más bien, había seres humanos pasando por situaciones extraordinarias y por momentos. Y bueno, me divertí muchísimo haciendo este personaje, porque bueno, está inspirado en varios amigos míos. Este, en tema, en tema fresas, este, chamacos ricos que lo tienen todo al parecer. Y bueno, justamente eso, platicando con Itzy, con la directora, fue llegar a que tuviera también su momento de luz y su momento de verdad. Y te repito, no hay villanos en esta historia, son seres humanos pasando por cosas. Y bueno, tiene sus momentos ahí muy divertidos de que es un personaje que creció con todo, aparentemente, ¿no? Con todo el dinero y con todo el poder. Y tiene este mundito aparte. Y bueno, es que todas las escenas que hice con mis compañeras y compañeros, la verdad es que estuvo muy divertido y disfruté mucho el personaje, la verdad. Pero aprovechando el tema, me gustaría saber si alguna vez ustedes han pensado, o sea, aprovechando la temática de la película, si han pensado si alguna vez ustedes cambiarían con alguien y qué los ha hecho como regresar a su base. Si quieren, ahora empezamos con Ale. Ay, Dios mío, no sé. Yo creo que no lo ha empezado. Si fuera obligatorio, como de tienes este deseo y si no te lo gastas, no te vamos a dar ningún deseo más, lo haría. Pero no, yo me siento muy a gusto conmigo, en mi cuerpo, me la paso re bien, me caigo bien. No siempre, pero es normal, pero en general me la paso bien, me la paso bien. Perfectísimo. ¿Y tú, José María? Es que sí es complicado, así como que switchar o querer estar en el cuerpo de alguien. Creo que, no sé, ayer lo dije, igual algún deportista o algo, de hecho. Me gustan mucho los deportes y estos deportistas extraordinarios, solamente de alto rendimiento. Lo que sienten, por ejemplo, al meter un gol en un mundial, por ejemplo, ¿no? O sea, un gol en un mundial y que se caiga el estadio, eso hubiera estado interesante experimentarlo, de hecho. O un cantante, justamente, porque el actor no tiene lo que tiene un músico o un cantante. Tú haces una obra de teatro y hay un aplauso al final, pero el músico o el cantante tiene una interacción, todo el concierto con el público y la más que es brutal eso. Igual me hubiera gustado experimentar ese tipo de sensaciones, de hecho. Ay, totalmente. Bueno, ya, visto de ese punto, sí, totalmente es más fuerte. Está increíble. Totalmente. Total, total. Yo creo que igual que José María, o sea, ser un cantante o un rock en rolero de los Rolling Stones, así, en su época, donde no había celulares, donde realmente estás ahí en el concierto, creo que ha de ser una sensación increíble. Digo, pero, pues, chance, un día lo voy a cumplir, quién sabe, todo es posible, ¿no? No. Es una de las lecciones de la película, justo que todos tenemos esas herramientas. Total. Entonces estamos... Exactamente. Oigan, chicos, y para aprovechar los últimos minutitos de esta entrevista, me gustaría que me dijeran, o sea, ya me lo han platicado un poco, pero como el mensaje o conclusión final, no solamente con el que ustedes se quedaron, sino que el que les gustaría que la audiencia aprenda a partir de esta película. Y si quieren, ahora empezamos con José María. Bueno, es que es muy simpático lo que tiene esta película, porque yo cuando leí el guión y tuve la primera lectura con todo mundo, como que dije, bueno, es una comedia de enredos, del cambio de cuerpos y ya, ¿no? Tiene sus momentos y sus highlights de personajes, pero realmente creo que se convirtió en una enseñanza de justamente lo que te decía, de buscar tu verdad, de ser feliz con lo que de verdad te hace feliz. Y creo que todos los personajes pasan por eso. Entonces creo que se volvió automáticamente o así como de rebote, se volvió una película que tiene una moraleja importante y tiene un mensaje poderoso a final de cuentas. Y no nada más es una película que te va a entretener, una película en comedia, una película que pasan cosas. Yo creo que sí te deja una cosita de lo que te decía, de tu verdad o de vivir y alcanzar como tu felicidad a través de lo que a ti te gusta, ¿no? Creo que fue como de rebotito, pero sí que tiene mensaje. Totalmente. Y tú, Mariel, ¿tú qué tienes el protagónico? ¿Con qué mensaje te quedas, pero que también te gustaría que aprendiera la audiencia? ¿Sabes qué? Creo que me gusta esta idea de sí estar orgullosa de dónde vienes, sea que vienes de las lomas o de Japón, ¿me entiendes? O sea, de saber de dónde vienes y usar como que lo que has vivido, que te dé las enseñanzas de la vida y no arrepentirte de eso y de ser como que genuina en ese sentido. O sea, creo que lo que tienen Paula y Paulina es que las decisiones que han tomado en la vida las han llevado donde están. y creo que lo aceptan en cuanto cambien, ¿no? Entonces, sí, es algo que como que siento que tienes que aprovechar tu lado fresa y tu lado barrio. Todos lo tenemos. Y no descartar uno o el otro. Eso me gusta de lo que a mí me enseñó, siento. Sí, totalmente. Que es algo que aprenden justamente ambas. Exacto, exacto. Aquí tuvieron que cambiar de cuerpos, pero... Y es algo que aprendí yo, Mariel Molino, también, ¿no? O sea, es que quiero descartar ese lado fresa que tengo que ahí está. Nadie me lo quita. Y pues hay que aceptar la realidad. O sea, a ver. Totalmente. No está nada mal, güey. Nada mal, güey. O sea, opi. Y tú, Ale, en tu caso, ¿con qué te quedas y qué te gustaría que se lleve la audiencia? Yo creo que lo más importante para mí que tiene que darnos esta película es la posibilidad de ser quien eres sin importar si a la sociedad le acomoda o no. Porque luego muchas veces estamos tratando de complacer a los demás con nuestras acciones y acabamos complaciendo a todos menos al más importante que es uno mismo. Entonces, sí que socialmente todo el mundo puede opinar, pero que es tu vida y tú la tomes en tus manos y decidas y hagas y que nadie se puede meter, ¿no? Un poco en eso, que aparte es como mi ley de vida. Ay, totalmente. Porque aparte de eso que mencionas de la presión social, que creo que también es algo de la peli. O sea, casarte con alguien que no amas, estar todo el tiempo. O sea, como ese tipo de cosas también creo que es un mensaje. Presión como mujer también, ¿no? Aparte. Sí, por supuesto. Tienes hijos, no tienes vida, ¿no? Tienes todo el día que has tenido. Sí, eres Paulina y tienes hijos y órale, o sea, tus responsabilidades son las de tu casa. Totalmente. Y bueno, chicos, en una palabra, ¿cómo resumirían esta película? Ahora empezamos como el principio. Mariel. Divertida. Ale. Entrañable. Hijo de María. Entretenida. Buen combo de tres, muy bien. Sí, está bonito. Lo que mejor quieres es escuchar para una película, honestamente. Sí, 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 es que está hecha para eso, justamente. Creo que lo que definió cada uno creo que es perfecto para desglosar la película y que la disfruten este 27 de noviembre, que ya estamos un par de días de que la puedan ver. La gente me escribe ahorita que todo el mundo la quiere ver ya, entonces estamos ansiosos de que la gente la vea. Sí. Y buena manera de cerrar el 2020, honestamente, con una buena... Está perfecto. Ay, sí, está perfecto. Porque urge que se acabe. Ah, urge. Perfecto, perfecto. Lo vamos a cerrar con broche de oro. Exacto, exacto. Urge, urge. Perfecto, chicas. Pues nada, muchísimas gracias por esta entrevista y nuevamente muchas gracias por su tiempo, que en estos tiempos es bastante valioso. Y pues felicidades también por este estreno. Sé que estrenar cosas ahorita puede parecer complicado, pero la verdad es que de la gente viendo tanta tele y películas, yo creo que le va a ir súper bien. Es perfecto, de hecho, la verdad. Estamos en un buen timing ahí. Muchas gracias por la entrevista, Elsa. Un beso. Gracias por tu tiempo, gracias. Sí, ya, que nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.